El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor. Bienvenidos a Paso a Paso, como todos los días es un gusto saludarlos, la felicidad de encontrarnos de nuevo como cada día para aprender más sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, sobre nuestro rol. Como padres, como cuidadores, como maestros también. Sabemos que paso a paso está dentro de su presupuesto porque sin ninguna duda es una de las mejores inversiones que puede hacer para su familia. Y hoy precisamente vamos a hablar de eso, de las finanzas en el hogar. ¿Cómo le da usted con las finanzas desde el hogar? Es de los que siempre que se ha embalado tiene que ir a buscar la alcancía de los hijos, para buscar lo que da el abuelito, lo que han ahorrado. Desde que tuvo hijos todo lo compra en promoción, en combo, en dos por uno. Cuida tanto las finanzas de su familia que a su hijo lo podría poner prácticamente aules de Jesús si pudiera. Ese es nuestro tema de hoy. Moni, ¿cómo le da usted con los finanzas de su familia? Ay, no, ese tema es tan complejo. A mí me... A mí, la verdad, me quita... Es un tema tan desgastante. Me quita el sueño, sí, es desgastante, literalmente, muy desgastante. Es uno de esos temas que obviamente nos quita el sueño, más cuando llegan los hijos, sobre todo uno antes de, en mi caso, ser madre, pues uno se defiende, ¿cierto? Pero ya cuando llegan ellos... No se mantean, como diría la abuela. A uno sí le carga un poco la responsabilidad, aumentan muchísimo los gastos, los pañales, el pensar en la educación, en los uniformes, en la alimentación de la familia, bueno, un montón de cosas y al final uno sufre porque quiere ahorrar y no alcanza. Sí, pero es un tema como de mentalidad también, María. Yo no sé, yo aprendí desde el momento en que uno decide formar una familia, no solamente piensa en bautizar a los hijos, sino que empiezan a ponerle nombre a la plata. Si usted es de los que le ponen nombre a la plata, es de los niños. ¿Cómo así? Usted no le pone nombre a la plata, usted no... ¿Cómo así? Es uno de los consejos que me dijo mamá, es, mío, póngale nombre a la plata. Paseo, estudio... Ah, yo correcí el suelo, aquí tengo un papelito, mercado. Tiene un cliccito, mercado. Servicios, servicios. Los niños. ¿Qué más? Está ahí todo, todo va yendo ahí. Pero por eso, todo se va. Sí. ¿Ahorro? Ah, no, no, es que le quería a uno, no. Pero es que esa es una de las cosas que creo yo, como sociedad tal vez hemos tenido una mala costumbre. Uno siempre piensa ahorrar después de sacar los gastos. Y uno debería de sacar primero el ahorro y después sacar los gastos. Bueno, eso es justamente lo que vamos a tratar de aprender hoy, porque sí es un tema complejo pensar sobre todo en el futuro, en asegurarlos a ellos, en darles gusto. Uno quiere darles todo lo que piden, todo lo que quieren, pero además de que hace parte del educar, pues a veces no se puede. Y cómo hacerlo, independientemente de en el estrato en el que uno se mueva, cómo organizar esa cantidad de ingresos versus los egresos, es la pregunta del millón. Pero hay gente que se ha dedicado a estudiar el tema y que por supuesto conoce ciertas estrategias y ciertas recomendaciones de las que hoy vamos a hablar. Uno de ellos es este, qué sé yo, bloguero, youtuber, experto en el tema, en fin, que se ha dedicado a tocar este tema sin tapujos. Muchos estarán de acuerdo, muchos no. Y al final ustedes sacarán sus propias conclusiones porque realmente uno queda un poco sacudido. Muy bien. Interesante postura, de verdad que lo pone a uno a reflexionar. Otros dirían, el dinero no da la felicidad, pero prefiero llorar en un Ferrari, dice por ahí otra frase. Está bueno, yo me quedo de acuerdo con una cosa que dice, y es que lo más importante es la utilidad. Y creo que paso a paso nos ha ido bien con eso, porque si de algo hablan los televidentes de la utilidad de este programa de todos los días, o sea que vamos invirtiendo bien, vamos ganando, vamos ganando. Lo que sí creo importante es que el dinero no debe ser el que diga quién es uno, qué es uno. Exactamente. A partir de ahí uno ya, el bolsillo es otra cosa, uno es lo que es, tenga o no tenga dinero. Nos vamos de una vez hoy con el experto para que nos rinda mucho tema que conversar, hay práctica también, así que aquí está el experto. Literalmente, para que nos rinda el tiempo y la plata, está con nosotros Valentina Aguilar. Valentina, bienvenida a Paso a Paso, Valentina Aguilar Ramírez es directora, Banco de los Pobres, de la Alcaldía de Medellín. Siquiera vino Valentina, siempre he tenido una duda, Valentina, en los cajeros del Banco de los Pobres uno retira con el carnet del silbén. Otra tarjeta, ¿no? No, con ninguna. Siempre haya tenido pregunta. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muy bien, Valentina, pues en aras de aterrizar un poco el tema a nuestro público, a lo que nos trae aquí todos los días, que es finalmente tejer hogares de la mejor manera posible, hay que definitivamente tocar este tema porque hace parte del paquete. Y cuando llegan los hijos, pues uno empieza a preocuparse. Es más, cuando uno está solo y hace pareja, empieza a ser un tema que se vuelve definitivamente parte de lo que uno está conformando. Y dentro de eso, lo primero que hay que averiguar es normalmente, como cuál es la manera más habitual en la que se organicen o se distribuyan los gastos en la casa, o cómo funciona normalmente la familia colombiana en términos de los gastos. ¿Los asume el esposo? ¿Los asumen divididos? ¿O cómo es normalmente? ¿Cómo es en su casa, por ejemplo? En mi casa todo va a un mismo fondo y ahí distribuimos. Lo que se gane mi esposo y lo que me gane yo. Muy bien. En mi casa también es gastos compartidos, pero no sé qué dicen los estudios. Bueno, nosotros, a raíz del programa Banco de los Pobres y Banco de la Cuadra que lanzamos recientemente, hemos estado trabajando mucho con la comunidad respecto a este tema, a los que hacen parte del programa. Y hemos llegado a la conclusión que todo, por ejemplo, en el tema de relaciones de pareja se trata de comunicación. De antes de que nos vamos a vivir con esa persona o antes de que nos casemos, nos sentemos y hablemos de qué vamos a hacer con nuestras finanzas, cómo las vamos a manejar. Para evitar ese tipo de inconvenientes que vienen después de. Porque si no me senté, no lo acordé, no lo dialogué, pues ya después cuando empiezan las dificultades, digamos que lo pudimos haber solucionado desde un principio. Entonces acordar. O las compartimos con ustedes que se van como a un fondo común, o ven, miremos, acorde con lo que cada uno se gana, y cuáles son los gastos de la casa, quién va a cubrir qué cosa y quién cubre lo otro. Pues porque muchas veces a la gente no le gusta compartir, como ustedes, y sea un fondo común. Entonces yo asumo los servicios públicos, el transporte, y tú asumes la educación de los niños. Eso puede funcionar también. Sobre todo porque es que cuando uno se casa indiscutiblemente, además de una pareja, de un compañero de vida, uno lo que adquiere es un socio financiero. Y uno tiene que construir una familia, uno se convierte prácticamente en una pequeña empresa, un pyme, un papá y una mamá embalados. Un pyme prácticamente. Pero no tiene que ser así. Pero sí, es un tema que hay que debatir antes de como el de tener o no tener hijos, porque es algo que no tiene negociación. Una vez establezcan los gastos de la casa, pues simplemente hay que cubrirlos de alguna manera. Y eso ustedes o yo lo hacemos entre los dos, porque me pasó una vez que una amiga formó pareja, no se habló el tema, y me decía, pero este quiere que yo pague esto. Y este quiere que yo también pague esto. Y entonces, y entonces, y entonces, efectivamente no lo hablaron, y pues eso crea. Y además es causal, no sé si me equivoco, de muchos divorcios, y antes de eso de muchos conflictos entre la pareja. Y más allá de esa recomendación de hablarlo, la pregunta inicial es, ¿cuál es la opción más tomada por nuestras familias? Bueno, y pero, perdón, antes de que nos dé la respuesta, Valentina, es que no hemos dicho que la línea está abierta, y de punto la gente está pensando que como no hemos dicho el teléfono, no nos pueden llamar hoy. Y sí, 268-6033, para que se comuniquen con nosotros, y nos cuenten cuál ha sido su experiencia manejando las finanzas de la casa, o si tienen alguna inquietud, aquí está nuestra experta. Valentina, ahora sí, por favor. Gracias. Bueno, a raíz pues como de la experiencia que nosotros tenemos, nos hemos dado cuenta que la opción más tomada es abrir un fondo común. Es como esa planeación del mes, de cuáles son los gastos, y cuáles son los ingresos que tiene la familia, y con base en eso decimos, yo pongo tanto a esa cuenta, y tú pones tanto, y lo que hay en esa cuenta es para pagar las cosas de la familia, y el resto lo usa cada uno pues ya como en sus asuntos personales. Igual ahí también otro aspecto es que siempre se tiene el tema del ahorro. El ahorro es muy importante en la familia, digamos, y a ese tema de ahorro hay que asociarle un objetivo, porque no es ahorrar por ahorrar, por decir, guardo 5 mil, sino si todos en la familia tenemos un objetivo para ese ahorro, se genera una mayor cultura como a nivel familia, de si todos los días metámosle un poquito o mensual, eso es muy importante. Muy bien, vamos a la línea, le gustó el audio y ya consignaron. Así es, Mónica, el primer ingreso a nuestra cuenta telefónica hoy. Mónica, mamá de Gabriela, bienvenida a Paso a Paso, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, Mónica, ¿qué nos quieres compartir? ¿Qué edad tiene Gabriela? Tiene tres meses. ¿Ya tiene cuenta de ahorro Gabriela? No, todavía no, pero entonces yo quería hablar, de pronto no es de lo básico en las finanzas, que era lo que hablaba Valentina, sino que nosotros a veces las mujeres nos antojamos de todo para los bebés. Entonces, ya tienes 15 pijamas y queremos comprarles más, porque es que divina, porque es que hermosa. Entonces, es muy importante como el autocontrol y más cuando salen como tantas promociones. Entonces, acá, ratico, todo está en promoción y uno, pero ¿cómo no se la compro si está tan barata? Y a mí me ha pasado particularmente con Gabriela que a veces le pongo una pijama y le quedo en una postura. Y yo, pues, o sea, es algo que me pude haber ahorrado. Y aprovechar que cuando un hombre está como tan recién nacido, recibe muchos regalos, como de los familiares, amigos. Entonces, uno como mujer que es tan antojado y autocontrolado. Mónica, está súper el consejo, pero además me gusta el comentario, para que vean que yo no soy la única, porque yo llego con algo nuevo a la casa y la primera pregunta de mi esposo es, ¿y estaba en promoción? Si hay una palabra que emociona, que existe una buena promoción, descuento, está comprobado. Sí, claro, se vuelve como un tema de disculpas, es que estaba tan barato que no lo pude dejar de comprar. El famoso y popular en paisa, paja su mental. Sí, nada que hacer. Y ese tema del autocontrol, ¿se establece, se genera, se conversa o cómo es? Porque, por ejemplo, a propósito de lo que ya decía, yo con mi segunda hija no he comprado nada, ha vivido herencias y la he vestido como un niño y como una niña, pero todo lo que llegue ha sido bienvenido. En aras, por supuesto, es lo mismo. Lo que pasa es que ahí toca, entonces, evaluar cuáles son las necesidades. ¿Realmente ese vestido le hace falta a la niña o no? ¿Esos zapatos que queremos comprar los necesito o no? Pues porque uno tiene un acumulado. Pero es más un tema de conciencia. Sí. Y también de llegar a acordarlo con la pareja. Por ejemplo, tu caso. Tú tienes, pues con tu esposa, por ejemplo, tienen un fondo común. Y entonces ella llega y se va y se gasta toda la plata en comprando cosas para los niños, cosas para ella, cosas que no les hacía falta y que pronto ese recurso lo pueden necesitar más adelante porque tengan una emergencia económica, una situación familiar de salud o porque tengan, en algún momento han hablado que se quieren ir de viaje. Entonces es, acordemos cuáles son los gastos que no son necesarios. O sea, aparte de esa mensualidad que siempre tengo que tener lista, siempre hay unos gastos adicionales que son los gusticos que uno se quiere dar. Y si están en un fondo. Se dañó la nevera, se dañó la chapa, algo, siempre algo pasa. Incluso ahorita cuando veíamos el video, es muy importante el tema de cuánto me gano a nivel familiar, cuántos son los ingresos de mi familia y cuántos nos estamos gastando. Y si esos gastos realmente son obligatorios o los estamos asumiendo porque estaban en promoción. Por capricho o por costumbre. Muchas veces uno, y pasa frecuentemente con el mercado. La gente acostumbra que en todo mercado tiene que echar algún producto. Y uno va a ver en la casa y hay tres cosas de lo mismo. Y ahí pudo haber una economía, un ahorro que uno no pensó. O cuando usted hace lista de lo que realmente falta en la casa, usted llega con el doble de lo que había en la lista. Eso siempre ocurre. Pero entonces, digamos que la teoría suena muy bonito. Gaste menos de lo que gana. Pero eso es posible en cualquier estrato. Sí, claro que sí. De hecho, dentro de los programas que nosotros tenemos, el Banco de los Pobres, su sector, está dirigido a personas de estrato 1, 2 y 3. Y es increíble cuando uno observa, por ejemplo, un programa como los Círculos Solidarios, donde muchas veces el ahorro es superior al crédito que tienen con los círculos. Porque evidentemente sí se puede ahorrar. Yo no estoy hablando de cantidades altas, simplemente con que uno ahorre 5 mil, 20 mil, acorde con lo que uno se gasta, pero uno sí lo puede ahorrar. Y lo que decías ahorita al principio es muy importante. El ahorro no se tiene que ver como un ahorro, ahorro lo que me sobra, sino que de entrada, cuando yo planifico mi mes, tengo que planificar el ahorro. No es lo que me sobró. Es que yo de entrada lo tengo que mentalizar y decir, me gasto esto, me gasto esto, y me gasto esto en ahorro. Casi que asumirlo como un gasto. Me voy a gastar esto para ahorrar. Sí. Vamos a ir a la línea. Está Judy, mamá de Samara. Judy, bienvenida. ¿Cómo estás? Sí, hola, buenas tardes. ¿Qué edad tiene Samara, Judy? Tiene siete meses. Muy bien. ¿Cuál es tu inquietud a propósito del tema? No, pues, a ver, no llamaba, porque hace siete años yo vivo con el papá de mi hija y nosotros no hablamos de finanzas. O sea que nosotros dos trabajábamos, él daba por unas cosas, yo para las otras. Y bueno, cuando nació Samara, yo dejé de trabajar. Y él ahora, no, pero mire, que me toca esto, que me toca lo otro, ya es un problema, pues, horrible. Entonces, no sé cómo asumir ese problema, no sé cómo coger la plata de él y, pues, como, no sé. ¿Cómo hablar de eso? ¿Esa decisión, Judy, de dejar de trabajar, la conversaron entre los dos o esa tampoco? Sí, sí, esa sí la conversamos. Pero ya él ahora, ay, no, pero es que mira todos estos gastos para mí, que mire. Y yo le dije, pero es que usted y yo, pues, decidimos de que yo no iba a seguir trabajando. Entonces, no sé, y ahora me da como cosa, como obtención de, vea, ahí está este, ¿cómo es? Estas cosas para comprar, o mire que eso se necesita, o esos gastos, entonces, él se echa de para atrás. Entonces, no sé cómo hacer ahí. Judy, muchísimas gracias por tu llamada. Y yo creo que has tocado un punto fundamental, que yo creo que se dan en la mayoría de las parejas, sobre todo cuando iniciada la relación o el matrimonio, cuando llegan los hijos, ambos trabajan, porque cuando uno de los dos tiene que dejar de trabajar o de percibir ingresos, yo creo que tiene que dar mucha confianza, tiene que dar mucho diálogo, porque da ese caso. Muchas veces las mujeres que están acostumbradas a devengar un sueldo, a ser independientes económicamente, se resienten un poco también, uno también. A mí me tocó un caso como trabajadora independiente, la que ganaba plata era mi esposa. Y me tocaba ahí esperar a ver que ella que entra, y lo que usted diga, me va a dar para fresquito, ¿ah, güey? Pero cuando hay conciliación... ¿A usted no le tocaba pedir platas para las toallas higiénicas? Por ejemplo, que eso es... No, no, afortunadamente, para la máquina de habitar, sí. Pero sí es clave eso, el diálogo. Pero sí, claro, y qué hacer ahí, pues ya la decisión la tomaron, finalmente volver al diálogo, ¿no? Venga y volvamos, sentémonos en la mesa de negociación. Sí, porque lo que tú le preguntaste fue muy estratégico, o sea, lo dialogamos antes de... Ella lo dialogó antes de retirarse de trabajar, porque si ambos lo dialogaron, ambos asumieron la responsabilidad de tener un hijo, y ella va a estar ahí acompañándolo, pues eso también es un trabajo, que no tiene una remuneración, pero que implica un desgaste, un acompañamiento permanente, y que también, pues, obviamente cuando ambos lo acuerdan, tienen que ser conscientes de que van a dejar de percibir unos ingresos, y que ya solamente uno de los dos va a asumir toda la responsabilidad. Entonces yo lo que le diría es que se debe sentar nuevamente a comunicarle como esas cosas, porque si ella lo guarda, más adelante se les puede volver en un problema. Claro, y que evalúen, si yo vuelvo a trabajar, hay que contratar a alguien que cuide al niño, esto nos vale tanto, bueno, y que miren a ver pruebas y contras, y hagan un balance a ver qué es lo que mejor les funciona. En términos financieros, a propósito de planear un hijo, ¿un hijo se debe planear? Porque es que yo creo que si la respuesta es sí, este programa no existiría, si uno hace la cuenta de cuánto vale tener un hijo, realmente pocos daríamos ese paso, ¿uno lo tiene y en el camino va resolviendo, o cómo funciona? Pues no debería ser así, pero digamos que es una realidad, yo creo que ya cuando sabemos que vamos a ser padres, ahí ya lo que tenemos que hacer es sentarnos y evaluar qué estamos percibiendo y cómo vamos a hacer para asumir ese reto que es ser papá y todo lo que implica, no solo a nivel sentimental, sino también económico. Entonces, si mis ingresos no son suficientes, entonces tenemos que mirar qué vamos a hacer adicional para que nos ayude con esa responsabilidad. Es definitivamente un tema complejo y cuando uno empieza a averiguar cuál es la manera de organizar realmente las finanzas en el hogar para que todo fluya y estemos tranquilos, porque definitivamente la estabilidad económica es una garantía de tranquilidad, de equilibrio emocional y mental, bueno, querámoslo o no, dicen los expertos que es hacer un flujo de caja o un presupuesto doméstico o un montón de términos raros que los que estudiamos comunicación o simplemente nada que ver con las matemáticas nos quedamos, plop. ¿Cómo se hace? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son los tips más recomendados? ¿Por dónde empezamos? Lo hablamos después del corte, al que nos vamos con él. Con el dato, yo de flujo poco, yo soy el flojo de caja, poquito, poquito. Vamos al dato, el paso a paso y ya regresamos después del corte. Este dato hoy nos cuenta que la planeación financiera es la única forma de tomar conciencia sobre las necesidades económicas en el hogar y determinar las estrategias más apropiadas para lograr metas comunes. Metas comunes, ese término es clave cuando uno forma familia. Ya volvemos. No, 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 no oh no Это vale la pena. porque Rajal o yo con tagged a trabajar donde se encuentro urbanos. No, es tan afín. Ahí está Renata En nuestro mamarazzi de paso a paso Diciendo que no le gasten la plata que le dio en el bautizo de ella Que es de la N ahí, guardadita Recuerden que si usted quiere consignar una opinión O quiere retirar un buen consejo para usted La clave es 268-6033 Digítela como lo acaba de hacer Lisset Que está en la línea Lisset, bienvenida, ¿cómo vas? Aló, buenas tardes ¿Cómo estás Lisset, mamá de Tiago? Muy bien, gracias a Dios, ¿y ustedes? Muy bien, contentos de oírte de nuevo Lisset ¿Cuál es tu inquietud o tu aporte? ¿Cómo? ¿Cuál es tu pregunta o qué nos quieres aportar al tema? Ah bueno, mira, quisiera preguntarle A la persona encargada Es el hecho de cómo ahorrar En las situaciones de imprevisto Porque yo soy madre Pero soy madre pues Dedicada a mi hogar desde que nació mi hijo Sin embargo, pues Hemos visto con mi esposo Que las cuestiones económicas Se han visto ya afectadas por este caso Entonces, ¿cómo lidiar eso? Como madre, como esposo Como pareja Lidiar con esas imprevistos Que nosotros no tenemos en cuenta Los pañales, o el niño se enfermó O hubieron citas médicas Que no se tuvieron que pagar O en fin Y la otra pregunta que les quería hacer Era cómo enseñarle ese ahorro Desde esta temprana edad A los niños Por supuesto, pregunta obligada En términos de nuestro público Pero empecemos por la primera Porque entonces uno muy juicioso ahorra Y los ahorros se van en los imprevistos Que nunca faltan Y entonces Precisamente para eso ahorramos Claro, porque entonces uno dice Bueno, para eso son los ahorros Pero Si uno les pone un nombre Pero tanto imprevisto Sí, y es Estudio Y el estudio se fue En citas médicas En fotomultas En cuanto Bueno, eso ya es otro programa Eso ya es otro programa En cuanto imprevisto aparece, ¿no? Sí, es verdad Pero de todas maneras Hay que tener en cuenta Que esa es la finalidad del ahorro O sea, es muy claro Que para uno poder ahorrar Le tiene que poner un objetivo O sea, ¿por qué lo estamos haciendo? Pero eso no deja de significar Que puedan haber sucesos Como lo relataba pues la televidente Y es que hay cosas Que nosotros no podemos prever Y precisamente para eso Es que nosotros tenemos que dejar Un porcentaje O una cantidad de dinero Que podamos tener ahí Y que cuando nos ocurran Ese tipo de situaciones No nos haga Acudir a otro tipo de personas Que nos puedan facilitar ese dinero Pero aprovechándose De nuestra situación O tener que recurrir a un amigo O algo así Sino que recurra al amigo Pero a mi amigo propio Que es mi ahorro Entonces, esa es de todas maneras La finalidad del ahorro ¿Hay algún porcentaje recomendado? De acuerdo De todo lo que se gana uno ¿Y destinar qué? ¿Un 10%? ¿Un 5%? No, depende de Depende de lo que yo quiera Y también de lo que me gane Y lo que tenga planeado Para el gasto Hoy casualmente venía Escuchando un programa en radio Y decían Como tips de los millonarios O los hábitos más comunes Entre los millonarios Y es por ejemplo Que ahorran más De lo que se gastan Y creyeron Que es al revés Pero ahí está Entonces ahí radica la clave Pero de todas maneras Ahorrar es muy importante Y no importa la cantidad Lo que importa es el hecho de hacerlo Puedo hacerlo pequeño Pero eso me está dejando un mensaje No solo a mí A mi familia Y el segundo punto Que era cómo enseñarles a los niños Uno aprende con base en el ejemplo Ahorita cuando tú mencionabas Lo de que hacías con el salario Que es por ejemplo Este es el sobre La cuenta de servicios Este es el sobre Eso lo hacía mi mamá Y yo lo aprendí igualito Ella es súper ordenada Entonces ella es Para los servicios públicos Para el transporte Para el predial Y así le decían a uno Mío ponga y no vea la plata Porque no le va por otro lado Sí, si no se le Y es verdad Entonces es como esa planeación Desde que yo recibo Mi dinero ¿Qué hago con él? Y uno como niño Lo ve y lo aprende Y aparte de eso Es como Ay mami yo quiero Comprarme Tales zapatos Listo Tú pon tanto Y yo te ayudo Con el resto Porque los niños También es un tema De culturas Que no es como Ay mamá necesito plata Y la mamá la saca del bolsillo A la mamá le cuesta A la mamá no le llega Pues como del cielo A todos nos cuesta Ganarnos el dinero Entonces eso es lo que Le tenemos que transmitir También a los niños Y cómo educarlos En la cultura del gasto Pues y porque Esto cuando ya están Un poco más grandes Y entienden Tú pones un pedazo Yo te ayudo con el resto Pero cuando están Un poco más pequeños Lo quieren todo Y uno les quisiera dar todo Pero hacen parte De la educación Y salen con cosas lindas Como la del cajero Saquemos plata Compremos Vamos a comprar plata Exacto Compremos plata No es cajaco No tengo plata Pues vamos a comprarla Al cajero Para ellos es muy evidente O pasan cosas Como ejemplo concreto Y esto va Para los que van a ir Y lo voy a hacer público Los que van a ir Esta semana O los que ya fueron Lo siento por no haberlo Dicho antes Al evento de Disney on Ice Donde un algodón de azúcar Vale 30 mil pesos No hay derecho Descarados Así indignada estoy Porque es que además Son niños Ellos quieren un algodón De azúcar Para ellos es un algodón De azúcar Que nunca les hemos dicho Que no Porque en la calle Vale mil Dos mil pesos Y por lo general Podemos comprarlo Pero bueno Esto es ejemplo macro Pero por lo general Los niños Son antojados Y ven luces Y juguetes Y como empezar un poco Sin atacarlos También cediendo un poco Dándole el equilibrio Pero es una explicación Es el tema De la comunicación Es explicarles Porque por ejemplo El caso del algodón De azúcar Vale 30 mil Normalmente Este algodón de azúcar Vale dos mil Hijo no Pues no tenemos La capacidad para O es muy costoso Porque entonces Llega un punto Donde los niños Dicen Por ejemplo Con algo material No importa si se me daña Porque mi mamá Me compra otro No se trata de eso Se trata que eso Tiene un valor Y a mí me costó Y si uno lo explica Uno sí lo entiende Y hoy los niños Son supremamente inteligentes Y yo creo que Dando explicaciones Y les cuesta Y se ponen tristes Y se les chocolatearon Los ojos Ese día Que les dije no Pero a veces No entienden Un poco El valor real Porque todavía No son conscientes De los números Pero uno les puede Poner ejemplos Por ejemplo Se han todo Un raspado Allá en el mismo lugar 45 mil pesos Había que llevar Dos fiadores No tenía ni anilina Ni lecherita Todavía Pero bueno Le dije Con esto te compro Tres carritos De los que te gustan Bueno Entonces él entendió Un poco La dimensión Exactamente Porque pues sí Ellos el valor No lo tienen como claro Muy bien Dejamos Antes de ir al corte Planteado Lo del tal flujo de caja Que es un ejercicio Que todos deberíamos hacer Y algunos No los hacemos En mi caso Por hacernos los locos Un poco Y evadir el tema Que es muy usual Y asumo que me ocurre Y otros Porque ni idea De qué es eso Ni por dónde empiezo Ni para qué sirve Qué es un flujo de caja O un presupuesto doméstico Y en términos de este tema Para qué nos sirve O cómo lo implementamos Tener claro Los ingresos Y los gastos Y la planeación De cuándo tengo que hacer Esos pagos Que son obligatorios al mes Y con eso Manejo las finanzas Y ahí en esos ingresos No solamente Si yo soy cabeza de familia Y soy la única persona Que trae ingresos a la casa Pues son los míos Pero si estoy con mi esposa O tengo que dialogar Y en ese flujo de caja Tienen que estar los dos Porque los dos son los que asumen La responsabilidad Pero entonces nos sentamos Tomamos lápiz o papel O lo conversamos O anotamos Entra tanto Pues hoy en día Hay muchas opciones Sí, hoy lo podemos hacer Lo podemos hacer a lápiz y papel Lo podemos hacer en un archivo Como en Excel Hay aplicaciones Para este tema también Pero lo más importante Es el consenso Es sentarse Y revisar Realmente Cuáles son mis gastos Obligatorios del mes Cuánta plata Quiero ahorrar Y cuánta plata Para ese tipo de cositas De lujitos Que uno puede adquirirse Pues adquirir En ese lapso de tiempo ¿Cuál es el resultado final Que arroja un flujo de caja? Lo que me gasto Y lo que se va En gastos fijos O ahí está incluido Los extras Que me puedo permitir Como familia Ahí deben estar incluidos Los extras Que me debe permitir Como familia Porque esos extras Me dan un tope Es decir En esos extras del mes Yo me puedo gastar Hasta tanto Si me gasto más de ahí Me estoy gastando más De lo que realmente puedo Gastarme en el mes Perfecto Hay una cosa Esto indudablemente Afecta mucho La relación de pareja Porque son muchas situaciones Pero cuando uno pone A ver sobre las finanzas Familiares Dicen que no debía Haber secretos Es cierto Yo creo que debería ser así Lo que yo creo Es que debe haber Una confianza tal En que se pongan Todas las cartas Todos los billetes Sobre la mesa Y a partir de ahí Se genere eso Pero es que Tiene que haber Algún secreto Porque cuando uno Le da todo a la esposa Cuando todo el mundo Sabe lo que maneja Uno tiene que Tiene que dar tantas Marmas Para darle una sorpresa A los hijos A la esposa Porque si uno Va a sacar a uno De alguna parte Para darle una sorpresa Ella no puede Ahí mismo lo pillan Ella es la que maneja La plata Entonces como hace uno Tiene que haber Un margencito ahí De error Para el secreto Sí Pero la pregunta La plata es válida Es válida Uno debe contar todo Se debe guardar un poquito Para uno Y aplica la misma situación Para las personas Como la llamada Ahora Yo no trabajo Sino que dependo Netamente de mi esposo Eso como se establece O sea yo espero A ver con cuánto Se manifiesta Se manifiesta O se establece El monto Que me va a asignar Mensual Y yo con base En eso hago Mi propio flujo De caja O cómo funciona Un poco Ese es el ideal Y así debe funcionar Cuando es una sola persona La que trabaja Y hay otra Por ejemplo En el caso Digamos que fueras tú Es muy importante Saber cuánto Es la plata Con la que tú Puedes contar mensual A pesar de que venga Del salario De tu esposo Que se fije Un monto exacto Donde esa persona Tenga la movilidad Y como tú decías Ahorita Yo ya tengo Claro que Para el mes Tengo 300 mil pesos Yo tengo 500 mil Yo ya distribuyo Dentro de las cosas Que tenga que pagar De ahí para la casa Y también lo personal Por ejemplo Para no estar pidiendo 5 mil Para las toallas higiénicas O 20 mil Para el transporte Sino tener Ya claro Cuánto es el gasto Del mes Y con base en eso Pues simplemente Yo mantengo Mi propio flujo De caja Hablemos de un tema Que debes conocer Absolutamente bien Pero hay un Reflan popular Que dice Que el que no arriesga No gana Y si uno lo traduce Términos financieros Básicamente El que no se endeuda No consigue nada Y es el tema De hacer préstamos ¿Sí? Préstamos bancarios Para comprar la casa Claro Nadie arranca Con todo ese monto Como para Tener carro Casa Beca Y todo lo que un día Soñó Sino que hay que Irlo consiguiendo ¿Cuál es la mejor Manera de endeudarnos Sin que eso represente Digamos Afectación en las finanzas Del hogar? Bueno Para mí es muy claro Dos cosas Una ¿Cuál es el objetivo Del endeudamiento? Es decir ¿Por qué me estoy endeudando? ¿Lo estoy haciendo Por algo que realmente Tiene una finalidad Clara Que me aporta O que le aporta A mi familia O lo estoy haciendo Porque me estoy comprando Un elemento Que no necesito Y que simplemente Es un lujo Ese es el primero Es determinar ¿Cuál es el objetivo De endeudarme? Caso concreto Casa versus El último celular Exactamente ¿Cierto? Entonces es Mirar cuál es mi objetivo Y lo segundo Es Esa deuda ¿Cuánto me representa A mí mensualmente? Es decir ¿Cuánto es la cuota Que tengo que pagar? ¿Por cuánto tiempo? Y con base en eso Se debe definir Si realmente vale La pena endeudarse o no Si es la casa Pues es la casa Para vivir toda la vida Prefiero pagar mi casa Que pagar un arriendo ¿Y eso cuenta como ahorro? ¿Qué cosa? El crédito Pagar Sí Pagar esa cuota mensual Cuenta como ahorro Depende O pago la cuota Estoy largo plazo Un ahorro Es que lo que les decía Un ahorro puede ser Cinco mil pesos Un ahorro puede ser Una cosa pequeña Que simplemente me signifique A mí Que estoy haciendo Un esfuerzo Para tener algo Y que no me lo estoy gastando Pero por ejemplo En el caso De si es un inmueble Me compré mi casa Y ya no estoy pagando arriendo Sino que estoy pagando mi casa Yo podría decir Si bien no es un ahorro Porque no es un disponible Si estoy aportando Para algo de mi vida Para algo de mi familia Y no me lo estoy gastando En otra cosa Que a la final No me queda a mí Que es el arriendo Porque la casa nunca me queda Y eso que me iba a gastar En el arriendo Ya me lo gasto En una casa propia Volviendo un poco Al tema de los imprevistos El ahorro Bueno que es como El tema dolor de cabeza De este tema macro ¿Qué pasa cuando Por los imprevistos Que insistamos Siempre ocurran No solo a ustedes En cualquier casa Leo yo no sé También le pasa Todos los días Yo tengo más imprevistos Que gasto Exacto Entonces Se van los ahorros ahí Y decimos Listo para eso era Pero los ahorros Tenían nombre ¿Cómo suplimos Entonces Esa finalidad del ahorro En cosas que realmente Valían la pena Como por ejemplo Pensando en los hijos El tema de la educación Frente a eso Pues eso es un Digamos que Es un golpe ¿Cierto? Porque tú ya lo tenías Destinado para algo Y tuviste que Usarlos Para esa otra cosa Pero lo que toca Es levantarse Y volver A empezar A ahorrar Con esa finalidad Obviamente ya toca Mirar cuánto estoy ahorrando Y si ese imprevisto Sí era un imprevisto Porque muchas veces Nos pasa Que nos ocurren Cosas que sí Pudimos prever Y que no lo hicimos Porque pensamos Que nunca nos podía pasar O que eso no Pues seguramente Dejémoslo ahí De pronto después Pero por ejemplo Hoy tenemos Diferentes tipos de seguros Muy asequibles Un imprevisto No puede ser Un gasto aplazado Exactamente Que eso ocurre mucho Y a nosotros nos pasa Mucho en el banco Con los usuarios Y es que Uno empieza a dialogar Con ellos Y se da cuenta Que el imprevisto Si era previsible Simplemente lo evadieron Esperaron, esperaron, esperaron Hasta el día que les llegó Entonces les tocó Coger esos ahorros Y usarlos Por ejemplo El predial Uno sabe que va a llegar Pero que llega Cada tres meses No esperemos el otro mes No esperemos Y llegó Cuando le van a acumular La cuenta de los servicios Por ejemplo Esas son cuentas Que sabemos que van a llegar Y que entra a nosotros Podemos planear Cómo lo vamos a pagar Entonces tenemos que hacer Ese ahorro Para poder llegar Ese día Y tener el recurso Para hacerlo Muy bien Pues algo más que agregar Un mensaje final Sobre todo Yo creo que sí es importante Darlo El tema del gota a gota Porque es que ¿Cuántos no caemos en eso? El gota a gota Yo no he caído Afortunadamente Pues ahí les hago La invitación Con el tema del gota a gota Pues muy importante Obviamente que interiorizan Todo el tema del ahorro Pero es claro Que nosotros En algún momento Necesitamos un crédito Por eso les digo Que evalúen Para qué lo necesitan Y si ven que es Una necesidad urgente Nosotros dentro De la alcaldía de Medellín Tenemos un programa Que es el Banco de los Pobres Y el Banco de los Pobres Presta para aquellas personas Que necesiten recursos Para apoyar su negocio O para el surtido Para todas esas cosas Relativas al negocio O si no Tenemos un programa Que es Banquadra Que lo lanzamos ya Hace casi un mes Que es para cubrir Esas necesidades inmediatas Esas cosas Que son imprevisibles Y que mejor dicho Lo necesitamos para allá O de pronto Que si se pudieron prever Como los servicios públicos Nosotros les ayudamos Y a través de Banquadra Les otorgamos esos créditos Precisamente buscando Que las personas No accedan A otro tipo de créditos Que se aprovechan De esa necesidad Y que nos cobran intereses Más allá de nuestra capacidad Y lo cuadran a uno Y lo cuadran a uno Pero no lo cuadran Lo descuadran Porque se aprovechan De nuestra necesidad Y nos empiezan a cobrar Más de lo que nosotros Realmente podemos pagar Que ese es otro tip Para el tema del crédito Yo no me puedo endeudar En más de lo que soy capaz De pagar Si no Yo decía Que Banquadra El que lo cuadra a uno No lo otro lo descuadra Valentino Muchísimas gracias A Valentina la despedimos Porque tenemos otro invitado Para nuestra práctica Que nos trae Una súper novedad A ver esto Cómo nos vamos organizando En la casa Porque si hay que hacerle frente Al tema del ahorro Al tema de las finanzas En el hogar Porque necesitamos la platica Para vivir Valentina muchas gracias No gracias a ustedes Muchísimas gracias Valentina Nos vamos a un corte de cuentas Muy cortico Y volvemos con grandes citas Pequeñitas Estas grandes citas pequeñitas Que nos dice Nos la regala Jerónimo Osorio López Mamá ¿De qué color es la nada? Del color de los ahorros Más o menos Transparente clarito Jerónimo Osorio De cinco años ¿De qué color es la nada? Ay, ay, ay Ya volvemos Eso ya es un imprevisto Niño Lula Niño Lula Christopher Con sus sonrisas De nuestro mamarazzi De paso a paso Seguimos hoy hablando De finanzas En el hogar Herramientas Para llevarlas Mejor Para hacer cuentas Pues aquí también tenemos En paso a paso Nuestra práctica Y otro experto Nos acompaña hoy Julián Vélez Julián Bienvenido A paso a paso ¿Cómo estás? Muchas gracias Cofundador de Bankity Correcto Antes de preguntar ¿Qué es Bankity? ¿Qué es Julián? De profesión Yo soy ingeniero de sistemas Soy el CTO Y cofundador de Bankity Y ahora sí ¿Qué es Bankity? Bankity es un emprendimiento Fintech Fintech se llama Cuando se combina Las finanzas Con la tecnología Nosotros llevamos dos años Trabajando en las finanzas Personales En el ahorro Y actualmente Estamos lanzando Nuestra tarjeta de crédito Que esperamos salga El primer trimestre Del año entrante Que queremos que sea La primera tarjeta Inteligente del país La más clara Y transparente Con el usuario Antes de lanzar Esa tarjeta Inteligente Correcto Inteligente es porque Se maneja también Que no hay que pagarle cuota Inteligente es porque va ligada A nuestra aplicación Que da completo control Sobre un problema muy grande Que tienen las tarjetas Hoy en día Y es que la gente No tiene claridad De qué es lo que está gastando Y por eso Es que hay muchas deudas Con ella Ni de que finalmente pagamos Más de lo que valió Sí Exactamente Terminamos pagando Casi el doble De lo que vale Lo que compramos Pero quería yo preguntar Antes de eso Ustedes manejaban Una aplicación Que obviamente Este nuevo lanzamiento Este nuevo emprendimiento Va a superar la aplicación Que ha ido quedando En desuso Pero cómo llegaron Ustedes al tema De hay que hacer algo Para que se conjugue La tecnología Y este tema De las finanzas Para ayudarle A la gente A planear Y dentro de ese Cómo llegaron Imagino que han investigado Un montón Y a qué conclusión llegar Exactamente Mira Creo que tiene mucha relación Con todo lo que hemos estado Hablando en el programa Y es Para poder hacer una planeación Y para poder estar preparados Para todos estos imprevistos Lo primero Que debería hacer uno Es tener claridad De qué es lo que uno está gastando Y lo que es muy claro Para nosotros Después de investigar Después de vivirlo En carne propia Y preguntarle a muchas personas Es que la gente No tiene la disciplina De registrar gasto por gasto Muy pocos son los que son Ordenados con ese tema Y registran Me gasté unos chicles Me gasté una gaseosa Y ante esa necesidad Pero eso debería ser así ¿Qué mamera? Exactamente Pues Sí Uno tiene que saber Pero si uno va a hacer Disciplinar juiciosa Debería Pero si uno en casa Se va a propiar recibo Sí Y estamos de acuerdo contigo Nosotros tampoco teníamos La disciplina de hacerlo Y por eso dijimos Tiene que haber una forma De que esto se haga automáticamente Que nosotros podamos saber Claramente Todas nuestras finanzas Porque no teníamos precisamente La disciplina de revisarlo manualmente Por eso Bankity Budget La aplicación para presupuestarse Que es la primera que lanzamos Registra automáticamente Todo lo que pagas con tarjeta Incluso los retiros Entonces las personas Que ya llegaron a 80 mil descargas Simplemente van a una bomba De gasolina Pasan su tarjeta Y inmediatamente saben En tiempo real He gastado el 80% De mi presupuesto De entrada al transporte En 15 días Que van del mes Pero la aplicación También le ayudaba a uno A establecer ese presupuesto O el famoso flujo de caja Del que ya hablamos La aplicación Te pedía Porque de qué partía Exactamente En qué momento le dice A uno se está acabando Si no tiene un ponderado Tú le indicabas Y estoy hablando Como toda experta y utonina Tú le indicabas Exactamente Tú le indicabas Los presupuestos Que tenía Según las categorías Yo me quiero gastar Tanto en transporte Pero como tú lo dices Por eso es que vamos A ir un pasito más allá Porque la gente Ni siquiera tiene la claridad Y nos vimos que Todo paso que sea manual Tiene ese problema Yo tengo que saber Exactamente Cuánto es que me gasto Por eso Lo que nos va a permitir La tarjeta de crédito Que ya está en prescripciones Y pueden entrar a la página Sí, exacto Cómo funciona Que es ABC Y vamos a verla de una vez Para que sepamos De qué estamos hablando Porque mientras esta gente Se va a concursar por allá Y los van a super premiar Seguramente por este emprendimiento Esto es lo que se va a lanzar Y lo vamos a tener Y además es hecho Por colombianos Y por si fuera poco Por paisas Y lo tenemos aquí hoy En paso a paso Así que esto es Bankity Que cómo funciona Mira, entonces Bankity Simplemente La Bankity Card ¿Se mete al celular o qué? ¿Por dónde entra? Es una tarjeta física Es una tarjeta de crédito física Lo que vas a ver ahí Y es una predicción De tus gastos en el mes De modo que vas a poder saber Desde los primeros momentos del mes Y de acuerdo a tu tendencia de gastos Cómo vas Si deberías estar gastando menos O sea, eso funciona Paralela e equitativamente Igual a un electrocardiogramo Así que va de acuerdo con eso O como una esposa Es como si una pudiera meter La esposa a la billetera Ella le va diciendo ¿Cuándo le tiene que dar de gastar? Hasta aquí Ya no se pasa de ahí Porque ya empieza a deber Exactamente Y te mando un comparativo Además de tu mes actual Con el mes anterior De modo que puedas ir viendo Cómo vas haciendo esa mejora Parte, como les decíamos De nuestro conocimiento Con el emprendimiento anterior Con Bankity Budget Donde aprendimos Que si le dábamos suficiente información A las personas Las personas se sentían más tranquilas Usando el dinero electrónico No tenían que manejar tanto efectivo Y tenían mucho más claro Todos sus gastos Entonces Vemos que en el sector financiero Muchas veces Y especialmente en Colombia Se le tiene mucho miedo A la tarjeta de crédito Es de los sitios Donde menos se utiliza La tarjeta de crédito Yo tengo pavor Exactamente De cuyo Y es porque se le da Un enfoque de deuda Pareciera que nos quieren Ocultar la información Para que sea más Lo que nos endeudamos Lo que difieramos las cosas A muchas cuotas Y entonces Nos damos cuenta Que lo que falta es claridad Más de la mitad De las quejas En el sector financiero Son relacionados A tarjetas de crédito Y no hay nada que hacer Para que esté listica Para diciembre Es que diciembre Es un mes crítico Que necesitamos programarnos Desde ya Pero exactamente ¿Cómo funciona? Descargamos una aplicación Hay que comprar la tarjeta ¿Dónde la vamos a adquirir? ¿Eso tiene un costo? ¿Cómo es? Lo que pueden hacer Ahora mismo Es entrar a Bankity.com Allí van a llenar El registro Donde van a poder Indicar su información Para estar preinscritos Hay una fila Digamos Y van a ser Los primeros usuarios Que se inscriban Los que reciban Primero la tarjeta Que está actualmente En negociación Y por eso Saldrá En enero Cuando ya Nos vamos a querer Organizar otra vez Bueno Yo lo primero que voy a hacer Cuando se termine este programa Es inscribirme Exacto Finalmente ¿Cuál es el fin último De esta tarjeta? Obviamente Que a ustedes les vaya muy bien Que sea un emprendimiento Pero para quien la usa Además de irle Mencionando sus gastos El fin último Es que qué Que podamos ahorrar Que tengamos conciencia Que haya un plan de ahorro Un plan de gastos O cuál es Nuestro fin Siempre ha sido Control y ahorro Ese siempre ha sido Nuestro fin Entonces Lo que hemos visto Es que cuando no se ahorra Con la tarjeta Es por falta de claridad Y eso es lo que nosotros Quedamos dar Completa claridad Y transparencia En el uso de la tarjeta Y que el usuario Además pueda tomar Decisiones informadas Incluso a veces Las tarjetas actuales Los movimientos Y los pagos que haces No se te reflejan Hasta tres días Después de que los haces Entonces es muy tarde Para que tomes Las decisiones Por eso Queremos que tengas Completo control Transparencia Para que la uses correctamente Pero la tarjeta Va a tener un uso Exacto Como una tarjeta De crédito Es decir La van a recibir En puntos de pago Funciona como una débito Más o menos Exactamente Tal cual como Una tarjeta De crédito física La reciben en puntos de pago Pero te da un control Mucho más claro Y te da una predicción De ahorro ¿Y puede tenerla Cualquier persona Independientemente De si tenemos O no cuentas En los bancos? Obviamente Hay un perfilamiento Del usuario Que se hace Para eso Está el formulario Pero cualquier persona Puede aplicar Ya mismo Leo Se le mide Pues es interesante Porque si es necesario Uno Tener un control De las finanzas Y como lo hemos dicho Este programa Hablarlo En pareja En familia Tener las cuentas claras Para que después No empiecen a la cárcel Los trapitos Al sol También Es que usted compró esto Es que yo pagué esto En el caso de Leo Por ejemplo Que además nos dijo Valentina Que es la forma más usada De distribuir los gastos En las familias Por lo menos antioqueñas ¿Cómo pasa? ¿Es una tarjeta Por una sola cuenta? ¿Por un fondo común? ¿O ahí se embaló Leo Y le tocaba Le la mitad Y le suelto a Paula? No, no La tarjeta puede ser Por persona Pero me recuerda mucho El uso de nuestra aplicación Que ya teníamos Donde ahí A veces Se da que Utilizan muchas tarjetas En la misma aplicación Para tener un solo Agregado De toda la información Pero y entonces Ahí ¿Qué hacemos? ¿Cómo funciona? ¿Cómo? Pues ¿Cómo funciona En el caso de Leo? Ellos van a tener Cada uno una tarjeta Correcto Pero sacan Del mismo fondo Y entonces Cuando ella compra A Leo le sale En el celular Se compra unos zapatos Para ti El mismo vibrante Depende De cómo lo quieran Configurar las personas Pero lo normal Es que el usuario Tiene su control De su tarjeta ¿Cierto? Controla su tarjeta Ve lo que te digo De la predicción De cuánto va a gastar A final de mes De modo que se pueda Controlar a tiempo Y la recomendación Para descargarla Es en este momento Inscribirse Pero una vez Este online ¿Es el mismo proceso? ¿Es una aplicación Que se compra Por el app Es una aplicación Que se descarga Te llega a la casa Tu tarjeta Es el primer paso Hacia un banco virtual Un banco sin filas Un banco que no tengas Que estar directamente Presente Sino que sea Completamente virtual Pues de antemano Felicitaciones ¿Cuándo se van a presentar El proyecto? Eh Ojalá se traigan Ojalá se traigan El premio Y muchos ingresos Para estrenar La tarjeta Y ahí les queda Pues creo que la duda Y ojalá muchas herramientas Uno las tiene ¿Cierto? Ya Aquí quedan Planteadas Lo importante Es ponerlas en práctica Llegar a la casa A conversar A hacer el ejercicio Bueno Venga pues Sentémonos Así no nos guste Y organicemos Los ingresos Versus los egresos Y cuánto es que vamos a ahorrar Así es Yo creo que a manera de balance de cierre Lo que podemos decir Es que más allá del dinero Lo importante es que En cada familia Cuiden el amor Como su mayor patrimonio Si van a tener algo en cuenta Que sea la opinión de todos Tengan la unión Como su principal activo Y ahorren en todo Menos En diálogo Besos y caricias Punto final Esa es la clave de todo Muchísimas gracias Por acompañarnos Feliz fin de semana Estén atentos a las repeticiones Y el martes Los esperamos con Un tema bien interesante Diferentes formas de familia A veces partimos De la idea errada De que una familia Siempre debe estar conformada Por un padre Una madre Y unos hijos Y no es así Ahora en estos tiempos Si que no es así Hablaremos de las diferentes Formas de familia Y los esperamos el próximo martes Bienvenidos todos Chao Disfruten este puente festivo En familia Chao 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 CC por Antarctica Films Argentina